Historias paranormales e inexplicables Paranormal Nati Vanessa cuenta Si, mi querido abuelo, a un mes más o menos de fallecido, yo estaba en su casa y escuché muy clara su voz. Me llamó por mi nombre. Quedé dura al escucharlo. Pero fue algo muy fuerte, lindo y triste a la vez porque no lo veía. Anaelda Bonilla cuenta Una amiga se vino a despedir de mí. Me dijo que estaba muy agradecida por todo lo que hice por ella y me tendió su mano para despedirse de mí. Y también le tendí la mano. En ese momento que le tendí la mano, se fue. La vi como estaba vestida y maquillada con una peluca porque ella murió de un tumor en el cerebro. Y a la mañana siguiente, que fui a la funeraria donde la estaban velando, me fijé en el féretro. Y así como la vi, así estaba vestida. Igual. Le hice comentarios a la familia de lo que me pasó. Y me dijeron si era ella. Y se fue a despedir de usted. Me dio mucha tristeza en ese momento. Albertina Gómez cuenta Cuando murió mi sobrina, toda una tragedia. Le consiguieron. Y cuando entró a nuestra ciudad del cuerpo, las ventanas de mi habitación se abrieron de par en par. Y no estaba haciendo viento. En ese momento, mi hermano me avisó que ya habían llegado. Éramos muy allegadas. Era mi ahijada de bautizo. Y no estaba haciendo viento. 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 Gracias.